¿Cómo era? Sí había... No me acuerdo, pero era famoso. Un paseo por el mundo de los epófiles. Tomás, creo que era Tomás... Bueno, después yo me acuerdo y te dije. Señores, vámonos en este momento a recibir a nuestro invitado del día. Hoy está con nosotros el abogado Jorge Peña. Jorge Peña, que ustedes conocen porque es una especie de consultor externo de mañana. Sí. Así se le puede decir. Cada vez que tenemos un tema laboral, la primera persona que acudimos es a Jorge, que siempre con su gentileza acostumbrada nos ha dado respuesta adecuada para que ustedes se informen y entiendan algunas cosas que los que no son abogados no entienden a veces. Pues con él vamos a conversar sobre el teletrabajo y su regulación en la República Dominicana. Hola, licenciado Jorge Peña, abogado especialista en Derecho Laboral. Buenos días, Jorge. Buenos días, buenos días a todos. Buen día. Para nosotros es un placer tenerte acá y comenzar a conversar contigo acerca de un tema que no todo el mundo domina, que no todo el mundo maneja, pero que cada día que pasa se va haciendo más cotidiano el hecho del teletrabajo. De hecho, nosotros lo practicamos acá durante la cuarentena. Estuvimos haciendo el programa de mañana por unos tres meses. Desde la casa, cada quien produciendo su propia imagen, manejando eso. Adelante, ¿qué tú nos dices? Precisamente el teletrabajo se trata de eso, de la realización de la labor, del trabajo, de las actividades laborales a remoto, a distancia, fuera de las instalaciones de la empresa. Y esto no es nuevo, porque a medida que la tecnología se ha ido desarrollando vertiginosamente en los últimos 15, 20 años, en países mucho más desarrollados, ya el teletrabajo es una realidad y eso ha dado con la necesidad de que se vaya regulando en algunos países. ¿Qué pasa? Bueno, el caso de la pandemia ha acelerado bastante este proceso y ha puesto en práctica la modalidad del teletrabajo en el mundo entero, en los países que ni siquiera soñaban en estos años involucrarse con el teletrabajo o en países donde era muy tímida la actividad del teletrabajo, esta modalidad laboral. ¿En qué consiste? Bueno, es un vínculo laboral, es una modalidad de las relaciones laborales donde la persona que desarrolla la labor se le llama teletrabajador y el empleador, obviamente, que tiene por característica especial de que se desarrolla esa labor en un lugar fuera de la entidad de la empresa, de las instalaciones de la empresa, de la fábrica, del lugar habitual de trabajo. En ocasiones se hace desde la casa y en ocasiones se habilitan lugares aislados y especiales, específicos, desde donde se realiza la actividad. Algunas cuestiones importantes porque, aunque para algunos puede que sea extraño tanto el término como la modalidad, en los años venideros, pues esto va a ser muy común. Una pregunta, Jorge, se me ocurre pensar, el tema de, bueno, uno de los elementos fundamentales de la relación laboral es la subordinación, que es lo que determina la existencia del contrato de trabajo. Corrígeme, porque yo de eso no sé, lo mismo que tú sabes de aerodinámica del viento. Sé yo de derecho laboral. Sí, pero esa es la condición elemental para identificar un contrato de trabajo, la subordinación. Ok. La pregunta es esa. El tema de la subordinación, ¿se puede desarrollar de manera adecuada con el teletrabajo? Recuérdate que el patrón está acá y el empleado está en quién sabe dónde. Sí. Lo que sucede es que la subordinación no es una cuestión propiamente de hecho, sino jurídica. La subordinación es jurídica, es la capacidad, la facultad que tiene el empleador de dirigir, de supervisar, de instruir, de orientar al trabajador. Y esto no necesariamente tiene que darse de manera personal, sino que puede ocurrir en que un trabajador ya tiene las orientaciones y las instrucciones de lugar y no hay que estarlo vigilando de manera directa, no necesariamente. Pero la subordinación lo que implica es que el empleador tiene el control de la actividad, de la relación, y esa subordinación es jurídica que se complementa con el pago del salario y con la prestación del servicio. Esos son los elementos constitutivos. La prestación del servicio, el pago del salario y el elemento de la subordinación jurídica que ejerce el empleador, que es la parte fuerte en la relación laboral, frente al trabajador. Jorge, entonces, ¿cómo está regulado esto del horario? Por ejemplo, recuerda que tú puedes trabajar desde tu casa, entonces, ¿cómo se regula el horario de trabajo? ¿Cómo se verifica que sí, que un colaborador, un empleado está cumpliendo con un horario específico? Sí. Eso ha sido un poquito torduoso el proceso de implementación del teletrabajo, precisamente porque en ese control directo que se debería tener con el trabajador, más cuando los trabajadores no tienen la suficiente conciencia o la suficiente responsabilidad o espíritu de compromiso para que lo estén vigilando, pues, hacer las cosas bien. Cuando eso es así, se complica. Pero la ley, ahora mismo en la República Dominicana existe, para el sector privado, existe una resolución recientemente emitida, puesta en vigor ahora, el día 12 de diciembre, del Ministerio de Trabajo, la 130-20, esa resolución del Ministerio de Trabajo. Y para el sector público existe también otra resolución. Sobre el teletrabajo. Es decir, la 130 es la del sector público y la 23-20 es la del Ministerio de Trabajo. Resolución 23-20 del Ministro de Trabajo. 23-20. Para el teletrabajo en el sector público. Entonces, la jornada de trabajo se regula porque una de las características principales que tiene el teletrabajo es que debe concebirse por escrito. Gracias por el café. El cafécito ahí preparado con esmero y dedicación por doña Fela cada día. Muchas gracias, distinguida. Y su equipo, porque no es ella sola. Entonces, esto está sujeto a la voluntad de las partes. El empleador tiene la posibilidad de instalar sistemas de controles de vigilancia siempre que esto no afecte la intimidad del trabajador, que es uno de los elementos que ha traído más debate en esto del teletrabajo. Jorge, escuché, porque admito no haber leído realmente lo que tiene que ver con la regulación, que no puede ser en el dispositivo de la persona, del empleado. Así es. Tiene que ser un dispositivo aparte. Tiene que ser dispositivo aparte y tiene, esto estaría monitoreado y regulado por el Ministerio de Trabajo, la inspección del trabajo. Tiene que estar sometido, un contrato de trabajo, de teletrabajo, tiene que estar sometido a la Dirección General de Trabajo y aprobado, registrado allí. Tiene que contar con todos los elementos y las condiciones esenciales y los aspectos que no afecten la parte de la intimidad, la parte moral de la persona del trabajador cuando el trabajo se va a realizar desde su casa. Allí no se pueden instalar cámaras generales. Tendría que ser una cámara integrada de tal manera que solo tenga activación desde el equipo de trabajo, si es una computadora, y en la jornada de trabajo. O sea, incluso el teletrabajador tiene derecho a desconectarse cuando ya la jornada de trabajo ha cesado. O sea, el empleador no tiene la posibilidad... No va a haber hora extra ahí. Bueno, es posible elaborar hora extra, pero si se acuerda como tal. Lo que sucede con esto del teletrabajo informal, que es lo que se ha estado dando de manera general, es que los empleadores no dejan, o sea, el WhatsApp, los correos, aún fuera de la jornada de trabajo. Lo usan. Y los trabajadores lo admiten y lo permiten. Pero esa es otra regulación que va a tener que tomarse en cuenta porque no procede en la hora de descanso tener actividad laboral. De ninguna manera, ni siquiera responder un correo. Jorge, mire una cosa. Para mí las resoluciones vienen a traer un remedio. Oyeron, para que no me estén llamando a mí fuera de horario. Es decir, las resoluciones vienen a remediar. Sí. Yo quiero de tu propia experiencia. ¿Sería infructuoso laborar amparado al código laboral nuestro, el teletrabajo? No, porque fíjate que una de las... Lo que pasa es que el código de trabajo, la resolución viene a complementar. Reconoce el contrato cuando se hace constante y para las mismas personas. Sí, pero el código de trabajo establece unos niveles de flexibilidad en la relación laboral que hace posible que por mutuo acuerdo se desarrollen una serie de modalidades de trabajo. Por ejemplo, no he hablado de las modalidades del teletrabajo. Puede ser totalmente remoto, a distancia. Puede ser a modalidad mixta, semiparcial. Dos días yo voy al trabajo, tres días lo laboro desde otro lugar o desde la casa. Y esas modalidades. Entonces, esa flexibilidad que tiene el propio código de trabajo para que las partes puedan viabilizar su vínculo laboral y hacer lo posible y adaptarlo. ¿Por qué no estaba regulado el teletrabajo? Bueno, nosotros tenemos un código de trabajo de 1992. En esos tiempos no se hablaba de teletrabajo. Ese término no existía, el teletrabajo. ¿Qué sí existe? Bueno, el trabajo a domicilio, artículo 228 y siguiente, el código de trabajo. Pero el trabajo a domicilio no contempló, no previó la posibilidad de que estuviéramos hablando hoy de un trabajo facilitado por la vía de las tecnologías y la comunicación. Te voy a poner un ejemplo. La secretaria que está haciendo teletrabajo porque su edad no le permite ir físicamente al lugar. Pero ella tiene que hacerle las habichuelas a su familia. Y ella tiene unas habichuelas puéteras. Pues eso sí es. Bueno. Yo me río. ¡Está quemando! ¡Está quemando! ¡Exacto! ¡Un momentito! ¿Qué pasa con la habichuela? ¿Sabes qué? ¿Puede para no prohibirle que ella hable de la habichuela? No, la verdad, la verdad que... Eso puede pasar. Claro, porque está en la casa. La verdad que en la vigencia, en la ejecución del teletrabajo, se darían muchísimos ingredientes que en el camino se tendrán que ir complementando su regulación. Porque esa distracción, dependiendo de cuál es la función que ejerce ese trabajador, ese teletrabajador, no debe tener la oportunidad de otra actividad, ya sea doméstica o ya sea de otra naturaleza cuando está a disposición del empleador. Pero eso va a depender mucho de... De la honestidad. No, no hay de la naturaleza del servicio. Es que es inevitable, porque imagínate tú trabajando en tu casa y un muchacho... ¡Muchacho, apaga la televisión! Obligatoriamente tiene que hacerlo. ¿Sabes con quién se está dando mucho eso? Con los maestros. Los maestros estamos desarrollando desde marzo la actividad del teletrabajo, sin ninguna regulación de manera específica, sino poniendo en práctica, de manera empírica, en base a una necesidad generada por la pandemia, la viabilidad de salvar el año escolar que pasó y la necesidad de establecer el año escolar virtual que es el que se está desarrollando. ¿Con qué? Con una serie de dificultades. De dificultades a tal nivel que ustedes ni se imaginan. En el caso particular, yo soy maestro de educación de adultos y son personas con escasa posibilidad de manejo de tecnología y de obtener aparatos inteligentes, por ejemplo. Está pasando un calma. Y es una dificultad grandiosa, pero dentro de lo posible, entonces se va desarrollando. Entonces, la pandemia ha incrementado grandemente a nivel mundial en un 74% según las estadísticas la utilización de esta modalidad del teletrabajo, que se va a disminuir una vez pase la pandemia grandemente, pero va a quedar como una modalidad laboral que la tecnología ha ido facilitando y que la pandemia ha permitido experimentar con mayor eficacia y que irá mejorando en el camino. Una parte del artículo 55 sobre la suspensión me preocupa. ¿Sobre la suspensión? Sí, del trabajo. Del trabajo. Producto de una situación de fuerza mayor como la que hemos tenido en el país. Y que, en cierta forma, la ley protege al empleador para que éste produzca. Pero ya este caso se produjo por el propio Estado y el mismo Ministerio de Trabajo tuvo que emitir una resolución indicándolo. Las demandas laborales, en función de la paralización, de que alguien no esté recibiendo su salario en ese momento y entienda que se le está afectando sus derechos y demanda al empleador en ese mismo instante. ¿Cuál es el remedio de eso? Porque no estoy entendiendo de que hay una indicación y hay un periodo en el que él no recibía el pago producto de la suspensión. Bueno, eso se vio bastante ahora con el salario de Navidad. El salario de Navidad, pues, estuvo afectado precisamente por el tema de la suspensión. Bueno, y bueno, la ley establece, el Código de Trabajo establece en artículo 85, que el cálculo de las prestaciones laborales ha de tomarse en cuenta en función de los salarios de vengado durante los últimos 12 meses. ¿Usted se imagina la aplicabilidad de ese artículo ahora? Yo lo quiero. Es interesante, tú no lo explicas. En el caso, yo no he querido, fíjese que yo, yo no he querido ni siquiera tocar ese tema porque es espinoso. Es muy espinoso. Y yo no quisiera que ningún empleador se motive a ejercer desahucios apoyados en el artículo 85, porque sería catastrófico para, el 75 establece el desahucio y el 85 establece la modalidad de tomar en cuenta los salarios de los últimos 12 meses. pero estamos en un periodo tan especial que desde mi punto de vista eso no debe tener aplicación en perjuicio del sector trabajador que pudiera ser cancelado. Hay una cosa, escúzame ya, un segundito te voy a tomar. Hay una cosa y es que tú puedes emplear el artículo 74 de la Constitución con relación a la interpretación. La favorabilidad. Exactamente, o sea, porque la Constitución es una línea. No, no, y el propio Código de Trabajo establece en uno de sus principios la norma más favorable al trabajador, que es la misma que en materia penal que es su especialización en la indubio pro reo, ¿verdad? Exactamente. Y en materia laboral la indubio pro operario, la norma más favorable, pero la Constitución que recoge todo, una norma general, en el 74.4 establece el principio de favorabilidad, ¿en favor de quién? De aquel titular del derecho y la persona débil o vulnerable que es acreedora de los derechos. Jorge, apartándonos un poco con el permiso de producción, ¿verdad? Muchas personas han llamado, o varias personas han llamado a este programa quejándose de que han sido desvinculados específicamente del Ministerio de Industria y Comercio y que no han recibido la carta. Para esta persona que nos están viendo y que están pasando esa supuesta situación, ¿qué deben de hacer? Una persona que lo desvinculan pero que no le entregan la documentación requerida para poder ya luego exigir en justicia sus derechos, ¿qué debe hacer? En términos de hecho estaría desvinculado o fuera de nómina, pero en términos jurídicos esa desvinculación no existe. Si no ha sido notificada. Si no ha sido notificada no existe y por tanto lo que ha habido es una falta del empleador del pago de salario a ese trabajador durante el tiempo en que lo habría excluido de la nómina y por tanto no está percibiendo su salario, independientemente de que no esté ejerciendo la función. Es decir que su plazo no prescribe para interponer la demanda y reclamo de prestaciones laborales. El plazo tiene lugar a partir del momento en que le es notificada la desvinculación a través de un acto administrativo que se llama, que es la carta esta que le entregan al desvinculado. Es decir que la persona por ejemplo que no ha recibido esta carta, que no ha sido notificada, se puede dar por no desvinculado. Y tiene derecho a acudir, tanto primero, opcional, a la propia institución a solicitar una respuesta de su situación y segundo al Tribunal Superior Administrativo a través de un recurso contencioso administrativo a procurar que se regularice su situación o que se tome una decisión pero que se le reconozcan sus derechos, tanto de los salarios dejados de pagar como la situación del limbo en el que estaría, estoy o no estoy vinculado como servidor público. Correcto. Jorge, mucha gente no entiende cómo hacer este proceso. En caso de algún número para contactarte. 809-258-9600. Ese es mi número de teléfono personal. Ahí tú usas WhatsApp, ¿verdad? Por ahí está el WhatsApp, pero en las redes sociales también como Jorge Peña me encuentro. Ahí está su teletrabajo. Sí, la gente ya no quiere llamar directo. Ahí está su teletrabajo. Hace mucho uso del teletrabajo conmigo, pero lo que me he dedicado a dar consultas gratis. A todos estos desvinculados. Cuando tú lo recibas, le dices, mire, y pase por aquí a traerle la cuota al abogado que come. Que come también. Que de eso que come. Cada vez que te oriento, come de esa orientación. Bueno. Señores, ha estado con nosotros Jorge Peña, abogado especialista en derecho laboral. Un conocedor bastante enjundioso y acucioso en el tema laboral con quien usted debe consultar si tiene alguna inquietud o alguna pregunta. Gracias, Jorge. Muchas gracias, como siempre. Gracias. Por tenerte acá. A ustedes. Cómo no. Gracias a ti. Bueno, nosotros vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. De mañana.